muy buenas a todas las personas que nos seguís hoy en exclusiva os traemos a todos vuestros seguidores un nuevo producto de Olite, una nueva linterna. El kit de promoción Habelot Dot se corresponde a una linterna especialmente dedicada para la caza. Como vemos la linterna Light Habelot Dot es una linterna un poquito más larga que en nuestra anterior promoción, lo podemos comprobar, también puede utilizarse como linterna de mano. En estos dos tenemos también para poder ver cuál es el nivel de batería que nos encontramos en la linterna. Cruzamos. La manera de cargar esta linterna es un conector USB super rápido, como podemos apreciar. Disparador remoto de esta linterna incluido, más largo que los anteriores y que es muy fácil de instalación. La instalación como las anteriores también con un solo clip. Igualmente que las anteriores con el kit de caza vienen incluidos dos filtros. Estos dos filtros son un filtro para esta linterna de color verde, fácil de instalar. Y otro filtro que también se instala fácilmente como podemos comprobar. Se trata de un filtro normal. Otra parte importante de esta linterna es como se retorba a nuestro servicio de forma. Como vemos, un conector que podemos poner al interno, apretando fácilmente. Bueno, esta promoción de esta linterna se corresponde con un periodo de Black Friday. Desde el 24 de noviembre del 2021 a las 20 horas de la tarde, hasta el 30 de noviembre a las 14 horas de la tarde. La oferta es para esta linterna, que es un 45% de descuento. Un 45% de descuento que se corresponde para el kit de la Javio Prop 2, que serían de 335,95€, pasaría a valer 184,75€. Podéis adquirir también por un euro más la linterna I3E de oso. Vale, una linterna pequeña, de bolsillo, y que viene muy bien para tener siempre a mano. Esta linterna es una ocasión, una ocasión de Black Friday para vosotros, para nuestros seguidores. Nos encontramos ante la linterna Zabelot Top, Prop Kit y Kit de Caza. Como vemos, nos dejamos a continuación en los siguientes etapas.